Amén, amén, bendiciones, que gusto una vez más poder conectarnos, les saludamos en el nombre del Señor, queremos darle muchas gracias a Dios por la fidelidad, por todo lo bueno que ha sido con su pueblo y a ustedes mis hermanos que han sido gente linda, gente fiel, les bendecimos en el nombre del Señor, también les queremos informar que este próximo domingo 6 de septiembre vamos a tener nuestros servicios en persona, aquí los estacionamientos con la distancia correspondiente para que tengamos la mejor seguridad, traiga su silla, si puede traer alguna sombrilla sería de bendición, vamos a empezar a las 9 de la mañana para terminar como 10 y media, 10, 15 de la mañana para que no esté muy fuerte el sol, queremos vernos, queremos saludarnos, queremos bendecir, aquí nos queremos tener con contacto visual aunque sea, pero queremos que usted siempre sepa que aquí estamos para servirle, la casa de Dios aquí está, aquí estamos nosotros y queremos verle, queremos bendecirle, queremos saber que todo está bien, va a ser bilingüe, va a ser bilingüe para que invite personas que quizás sea más cómodo en inglés, le esperamos 9 de la mañana, 6 de septiembre, aquí en Centro de Oración, bendiciones. ¡Gracias!